El 9 que tanto necesita Ecuador y que tanto pide la gente, por fin vestirá la tri. Este delantero del fútbol francés será convocado por Ecuador. Y acá te cuento todos los detalles. Hace ya varios meses, casi dos años, hablamos aquí en el canal de Elías Leyendre Quiñones, futbolista nacido en el 2008 en la Concordia Ecuador, de padre francés y madre ecuatoriana, que emigró a Francia con tan solo 7 años. El delantero forma parte del star René de Francia desde los 13 años, uno de los clubes con mayor tradición en aquel país, teniendo destacadas actuaciones con el equipo sub-15 y sub-16, teniendo años de llegar a marcar 50 goles en tan solo 365 días y mostrando skills por encima del nivel. ¡Suscríbete al canal! Tan buen nivel ha mostrado Leyendre Quiñones, que ya ha sido convocado hasta en 5 ocasiones por la selección francesa. ha pisado ya Clairefontaine para vestirse con la camiseta de los blues, tanto con la selección sub-15 como con la sub-16, perfilándose así como uno de los jugadores con mayor proyección dentro de la selección del país europeo. Y en este canal tuvimos la oportunidad de entrevistar a este crack, y esto fue lo que nos dijo cuando le consultamos acerca de la posibilidad de vestir la camiseta tricolor. La comunidad y que yo me voy a tomar el atrevimiento de ser el abanderado. ¿Alguien de la Federación Ecuatoriana de Fútbol te ha contactado? No, nadie. ¿Ni un mensaje a tu familia, ni a vos, ni a nadie? No, nadie. Y en dado caso que esa llamada llegase, ¿a vos te gustaría jugar por Ecuador? Bueno, yo como le dije, yo soy francés y ecuatoriano. De ley me da placer que mi país me convoque. A mí me hace mucho placer eso. De ley voy a estar de acuerdo para eso. Pero para mí, yo voy a decir el que me llame primero, allá voy. Claro, y esa fue la selección francesa, Elías. Sí, pero de ahí, si en lo próximo no me llaman la selección francesa y que me llame la de Ecuador, me voy a la de Ecuador. Sí, si te llama Ecuador, digamos, en enero o febrero, ¿asistirías a vivir la experiencia con la tri un par de días? ¿Por qué no, diría yo? Claro, crack, ¿por qué no vivir una linda experiencia con la tierra que te vio nacer? Y bien, amigos, todo indica a que se hará realidad. La Federación Ecuatoriana de Fútbol ha contactado con el entorno del futbolista con la intención de que Elías se una a la selección sub-17 en el microciclo que se llevará a cabo a partir del 28 de agosto de este mismo año. Podemos decir que solo faltan detalles. El futbolista está totalmente convencido de asistir a esta convocatoria. Resta únicamente que la Federación Ecuatoriana de Fútbol se ponga en contacto con el club para hacerlo oficial y así recibir la respuesta del equipo rojinegro. Pero si aún no conoces a este crack o no has visto sus jugadas, acá te dejo un recopilado de sus goles y de algunas varias buenas gambetas. La Federación Ecuatoriana de Fútbol La Federación Ecuatoriana de Fútbol La Federación Ecuatoriana de Fútbol Contame, ¿qué te parece la convocatoria de este futbolista? ¿Crees que pueda ser el 9 del futuro en la tri? Dejame tu comentario y charlamos. No me quiero despedir sin antes agradecer a la gente de Eleven MX por vestirnos con la ropa de bole. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace para que vayan a seguirles en Instagram. También los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, a darle un like y como siempre les agradezco muchísimo por ver mis videos. Nos veremos en uno próximo. Les mando un abrazo enorme. 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 Les mando un abrazo enorme enorme. Gracias por ver el video.